El encuesto negro a su pelo Quiero a veces esperar a su mirada El juego de su aliento se clavó en fin del cielo Y después me olvidó sin que olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder ganarte a ti Pero mi corazón es el consejo Dígete para contar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder ganarte a ti Pero mi corazón es el consejo Dígete para contar que aún te quiero Más adelante me quiere quedar amante Si un tipo duro de un barrio bravo De los que no se matan a ponerle en la garganta Una pistola de cañón negro y redondo Un mes después cayó en un pironero Cuando llevaba a casa de una fiesta Cayó sobre la escena como un adiós de acera Y después me olvidó sin que olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder ganarte a ti Pero mi corazón es el consejo Pero mi corazón es el consejo Dígete para contar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder ganarte a ti Pero mi corazón es el consejo Pero mi corazón es el consejo Y después me ayudó sin que tu vencer En esa cárcel de tu piel Por lo que has hecho Por lo que has hecho Sé cómo matar este dolor Aquí en mi pecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cuando desciende tú Ya besarás más en mi lecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cayó sobre la escena como un adiós de acera Y mi amor Y después de algo es una respuesta Cuenta si mami No sé que sí Siete sin sangre Y no hay más nada Por lo que has hecho Y no hay más nada Y no hay más nada Mi destino, cruzarme en tu camino Por lo que has hecho, por lo que has hecho Dejas de luz mi corazón, no olvides el cho Bueno, muchísimas gracias Que seamos santos y vete los batallas Que a mí me ganan Gracias, que como el chambre Gracias